En principio estaba buscando un curso de diseño de alta costura. Encontré este curso de vestidos de novia que viene a hacer la alta costura. Y bueno, me metí en el curso y la verdad que muy contenta porque el tema de la novia me está gustando mucho. Es un mundo muy distinto, muy divertido. Y la verdad que encantada con el curso. Los profesores en el curso la verdad que se han involucrado un montón con nosotros. Éramos un grupo pequeño de alumnas y han estado siguiendo nuestros temas, pronunciando cada estilo de cada uno propio y llevándolo para que lo desarrollemos de la mejor manera. Y se han involucrado todos al 100% con nosotros. Se tenía que realizar para la tesis una colección de 10 vestidos de novia. Y uno de ellos teníamos que confeccionarlo, realizar todos los complementos, los pendientes, los tocados. Y bueno, ahora estamos haciendo el shooting, cada una con su vestido y bueno, a ver qué tal. En esta primera edición del curso de especiación de trajes de novia y ceremonia, tiene una suerte y el placer de poder trabajar con Gratacos. Gratacos es una de las mejores empresas, tienda y comercial de tejidos de altísimo lujo. La familia Gratacos se interesó muchísimo en nuestro curso e incluso fomentó un premio que ganó Fabiola Ramos, cuyo vestido fue expuesto en el escaparate de honor de Gratacos y dentro de la feria de novios de Barcelona. En el ámbito profesional ha sido muy satisfactorio porque gracias a mis profesores he desarrollado un potencial que yo no sabía que había en mí. Los profesores son verdaderamente esa guía para plasmar tu personalidad, en mi caso como marca, que es lo que yo quiero ser más adelante. Que admiro mucho a todas mis compañeras porque cada una tiene una personalidad auténtica y cada una es tan diferente pero muy buena en su estilo, en su rama y en su línea. El diseño no es simplemente diseñar sino también tener una visión de que diseñas un producto para vender, para la gente, las personas reales. Y eso creo que como primera experiencia me dio una formación de hacia dónde y en la razón por la cual yo diseño, que es la gente.